...pueso en marcha, bueno, va a estar en el camino, a estos únicos tres, ahí va a haber, desde la carrera central de la jornada del pódigo 17 de marzo de 2017. Samurai, vamos, Zafiro va en busca de la alargada de la tercera carrera. Todo normal, ya en pocos metros, Macera más adelante, la gana del plástico, ahora está juez. A la rodilla, a la tercera, por el lado, y tener a la tinta Samurai en la segunda habitación, corre el mago a la tercera, Zafiro, recorre los primeros metros de carrera, viene manejando el ritmo de la competencia, el competidor Samurai, en la segunda habitación viene con el ritmo de la mano, en la tercera habitación, Zafiro. Recorrense a los primeros metros de carrera, viene enseguida en el camino, Zafiro, en la segunda habitación, con el mago, en la tercera habitación, Carlos de Araña, con su tierra, con su cara, Zafiro, recorrense a la recta, la puesta del monumento de la urna, viene manejando el ritmo de la carrera, Fernando Sosa, con su cara, el Samurai, abierto, quiere mover la carrera, Zafiro, en la tercera habitación, queda mago, recorren los últimos mil metros de carrera, y ahí cambia la puesta de la guardia, Zafiro toma la densidad entre la delantera, quiere retomar la mago ya del Samurai, en la tercera, mago, últimos mil metros de carrera, viene manejando el ritmo de la competencia, Fernando Sosa, con Samurai, en la segunda, Zafiro, en la tercera, lejos, viene corriendo mago, recorren el último codo de carrera, y por el ritmo de la competencia, Samurai, en la segunda habitación, corre Zafiro, más atrás, mago, recorren el último codo, y en el ritmo de la competencia, que van a tener que entrar, en la delantera, viene corriendo el competidor, Samurai, en la segunda habitación, Zafiro, en la tercera, mago, van a estar atrás del último codo, van a hacer el ingreso al tiro de la chocina, el último 400 metros finales, Zafiro, no corta la disco, viene viajando en el tomo de la delantera, el Samurai, abierto, Carlos, en el tercero, Zafiro, últimos 300 metros finales, Zafiro, Zafiro, de la guardia, va abierto, Zafiro, toma la delantera, poco metro para el disco, Zafiro, 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 Samurai, Carlos de la año va a ser, junto a los Zafiro, el invicto de la distinción de ahora, se viene Zafiro, de la guardia, En el ancho de uno, Samurai, Poco Metsa, se lleva a la Clásica, ahora la fe, el número 3, Sampira con ventaja sobre el uno, Samurai, más atrás viene conmigo el competidor, Doki, vamos, y cruzaron el disco.